Esta noche con nosotros tenemos a Julio Angulo Barroso Barra Iván que nos va a cantar la canción de Pereza que se llama Estrella Polar ¡Julio! ¡Guapo! Tres palmas te echaba Muy macho hazla esta El día de la Estrella Polar llena primero el invierno Sobre las hojas metas cae el sol que no calenta los huesos Para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esa ciudad Fue yo Fueron ellos Con los pies fríos No se piensa bien Si es un castigo Yo me lo busqué ¡Ay cielo! Bien está por mí Pero por mí No dejo de pensar Que aquí No hay sitio para los dos ¡Bi bagoos! ¡Bi bagoos! ¡Na na 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 ¡Ja na na na!